De Boedo a País Crónicas Poéticas La Columna de José Mushnik De la radio El Mundo, más que de Boedo a París hoy Y en vez de José Mushnik, que está de vacaciones Tenemos la suerte de tener a Romina Funes con nosotros Buen día, Romina, ¿cómo estás? Buen día, Federico, ¿cómo estás vos? Bien, bien Buen día a todos Contento de compartir este espacio contigo Y agradecido por todo el material que nos ofreces Así que, bueno, bien, acá estamos Con una noticia triste del día de ayer Lógicamente que entristeció a mucha gente La muerte de Raúl Noro Y bueno, como nosotros venimos hablando de Jujuy En esta columna y dedicándole poemas al pueblo jujeño Y a la lucha del pueblo jujeño También tenemos en este caso un recuerdo para él ¿Qué te parece si lo escuchamos, Romina? ¿Cómo no? Dale Es un poema que le escribió Raúl Noro a Milagro Sala Y lo va a leer él mismo India loca, irreverente, transgresora Llena de luz del corazón Urgando en el abismo empecinado del pueblo ¿Qué podemos perder, amor? Con esta inquisición ansiosa de revancha Intentando un apagón de la conciencia Ya tenemos once detenidos A través de una venganza que late En la cumbre del poder Pergueñada en la cubierta del yate Torquemada Navegando Con esclavos de Librea Hacia punta del este En Uruguay ¿Qué paradoja, amor? En la tierra de los Tupamaros India querida Negra, querida, rebosante de luz Nos honran estos carceleros Estos innobles, obtusos, contadores y ahogados Afiebrados por castigos instrumentados en cavernas Ensombrecidas, pobladas Por el eco de una respiración espasmódica Avisal India querida, irreverente El pueblo sigue empujando desde abajo Tus brazos intentaron levantarlo Y dejaron testimonio verificable, cierto Sin especulación ninguna De tu infinita capacidad de dar Así que nada India, cielo querido Estamos escuchando Estamos aprendiendo Desde la cárcel Estamos elaborando un nuevo canto Para inundar a todos Y abrazarlos Con el torrente De la dignidad rebosante De la luz Poema de Raúl Noro para Milagrosala Esto fue hace unos cuantos años ya Unos siete años Ahí teníamos la voz para recordarlo Romina Un abrazo muy fuerte a Milagrosala Y a toda la familia Que en paz descanse Raúl Noro Gracias por ese poema Qué lindo empezar así Bueno Y estamos acompañando Al tercer malón de la paz Que llegó el martes pasado Y siguen Traigan a Morales para acá Para que vean Que este pueblo no cambia de idea Pelea y pelea por su dignidad Y acá Las mujeres Indígenas Han convocado Para el día de mañana Si vos me permitís Federico Me gustaría leer la convocatoria Sí, adelante Las organizaciones De mujeres indígenas Convocan A todos los feminismos A acuerpar A las mujeres Del tercer malón de la paz Que está En Buenos Aires Desde el primero de agosto En Plaza Lavalle Frente a tribunales Exigiendo Que la Corte Suprema De Justicia Se expida Sobre la reforma Constitucional De Jujuy Ilegal E ilegítima Y al Congreso De la Nación La intervención De la provincia De Jujuy La convocatoria Es a un pañuelazo Huipalazo Frente al Congreso De la Nación Para mostrar La solidaridad interna Entre las mujeres De todos los colores Del arco iris A las maloneras Las pañuelos verdes Se pondrán en su cabeza La huipala En señal de respeto Y acompañamiento A la lucha De las mujeres De la quebrada De la puna De las yungas De los salares Y de las ciudades Donde vivimos Con nuestra hermosa Moreneidad Desde cada lugar Donde reexistimos Defendemos las aguas Y la vida En contra del saqueo Del litio Y de cualquier proyecto Neodesarrollista Latinoamérica Se hace presente Estarán con nosotras Dos lideresas indígenas Elisa Loncon Mapuche Expresidenta De la Asamblea Constituyente De Chile Y Senaida Yazacama Quichua Vicepresidenta De la CONAE Ecuador Benite Al huipalazo Cantá y coplá Con nosotras Arriba La huipala Abajo Fue la reforma Esta es una convocatoria Del tejido De profesionales indígenas Para mañana Miércoles 9 de agosto Que es el día internacional De los pueblos indígenas Así que ahí estaremos Acuerpando A este tercer malón Desde los feminismos Y desde esta columna Además acompañamos También con poesía Con música Poesía Sí Por eso hoy Trajimos música Y poesía De mujeres Me gustaría empezar Si te parece bien Dale ¿Con qué querés empezar? A ver Con una poeta Boliviana Que nació en el 91 En Santa Cruz de la Sierra Ella es abogada Gestora cultural Es poeta Y estuvimos justamente El sábado Haciendo un homenaje Juntas A los 30 años De un encuentro Internacional De mujeres poetas Que se hace En Cereté Un pueblito En Colombia 30 años Una idea De Elena Reza Que le mandamos Un gran abrazo Y bueno Ahí nos encontramos Y por eso pensé En traer Poemas de Valeria Valeria Sandy ¿No? De otras poesía Valeria Sandy Buenísimo Si querés Ya la empezamos a escuchar Yo diría que sí Dale Vamos con eso La vela La vela Es de noche Cuando la carne Oscurece Y el incienso Lleva en su humo El olor a lágrimas Por toda la casa Colgada la mañana El sueño se ausenta Partidas mis uñas Crujen madera Mojadas están mis manos Para encender la vela A la orilla Cae el cuerpo Entra el desvelo Salado retorno Del incienso A mi almohada Tiene tapiz de sombra A mi pared Y a este cuarto Solo llega la noche Y qué lindo recita Romina La verdad Qué hermoso Una gran poeta Recita muy bien Muy bien ¿Tenemos algún otro de ella? Tenemos otro Sí, ahí vamos Raíz de cenizas De tus pulmones No estallarán Los primeros gritos Del vedrío No habrá matrona Que contenga este pulso Susurrando es mujer No llegarás a mi regazo Como el fruto De nuestros países De rojo en común No bordaremos Una bandera nueva Para tu abrigo La ira de la menstruación Me abrirá los meses Con cada dolor Sonarán las campanas Caerá mi fertilidad Contaré desde el patio Las aves colgadas Por cada cuento Que no llegó a tus oídos No existirán domingos Para llevarte A descubrir colores En los títeres Del tío Juan No te soplaré Las pesadillas Ni te obligaré A comer Las lentejas De la abuela No jugarás En la convención De frases Ni se calentarán Tus días En la Santa Cruz Abril de lluvias Florecerá de noche No lo veré No lo verás De herencia No tendrás mis ojos La nostalgia De un amor Se lo comió A pedazos Desde allí Se me parte la raíz Me crece la sombra Disculpa El temblor De mis años Llega Se derrama Nuestro sueño Ahora te llevo Siendo un deseo Seco en la garganta Desde donde voy Y tosiendo Todo lo que no serás Valeria Sandy De Santa Cruz De la Sierra Qué lindo Que traigas estas cosas Romina ¿Querés contarnos Algo más de ella? Que estará realizando Ella realiza desde hace varios años Junto a otras personas De un colectivo La jauría Que es un encuentro Que se hace en Santa Cruz De la Sierra Con poetas de toda Latinoamérica Va a ser una fiesta Esto va a ser a comienzos De los primeros días De septiembre Bien En todo lo que hace Valeria Que es un montón Y justamente El sábado En esta potencia Yo quiero agradecer Este espacio Quiero saludar A los compañeros ¿No? A que nos han dejado acá Traer a tantas mujeres El idea Que nos pedimos Tanto permiso Nos apropiamos un poquito Pero un abrazo muy fuerte A Néstor Picone Y a José Muchnick Mientras Mientras viajan un poquito Acá estamos Por supuesto Con poesía Y En el homenaje Que hicimos el sábado Trajimos también A una poeta Argentina Que falleció Durante la pandemia En el 2021 Una poeta muy querida También feminista Como nosotras Ella es Marta Svilo Es de la generación Nació en el 52 El Champs Y me encantaría Para acompañar El malón Y en esta convocatoria A los feminismos Traer la palabra De Marta Vamos con el primero Demasiado miserable El día Los sucesos Sería dable un limonero En alguna tierra Sentarse cerca Que su aroma Pasivo Este instante De la crueldad Del humano Desbordada Necesitaría un dios Que calmara Esta angustia Una maga Una pócima Miles de brujas Quemadas En la hoguera Preparando un brebaje Mágico Que le devolviera La piedad A tantos Traidores De la vida Marta Svilo Que bueno Que bueno Me encanta esto Romina Hay que Hay que meter mucha poesía En la radio Porque no se escucha Por ningún lado Prácticamente Hay poquísimos espacios Si creo que están Bastante atomizados Como la sociedad Los poetas Nos solemos juntar Y nos leemos Pero por eso Es tan interesante Este espacio Que tiene mucho Más que ver Con otro tipo De discursos El político El periodístico Que justamente Néstor decía Como la palabra Poética Llega desde otro Lugar tan Tan diferente Entonces Aparecer acá De repente Tiene otro peso Y eso está bueno Está buenísimo Escuchamos más de Marta ¿Te parece Romina? Por favor Vamos No lo dejes En mis manos Ellas saben Del pan La cebolla Los tiempos Del horror Y las obras Consolar alguna vez Apretar la herida Si deja de sangrar Hay un vínculo Entre la nada Y mi mano Brote Despavorido Como visión De la dicha ¿El recitado Es de ella misma O de otra persona Romina? Es su voz Es su voz Ah, bien Este audio Es una joyita Que quiero agradecer A la poeta Sirama Castaño Colombiana Que me lo alcanzó Y Casi nos morimos De la emoción El sábado Claro Qué bueno Tenemos algo más De ella Y Si te parece La escuchamos Por favor La casa de la infancia Tenía Higuera Gallinas Tomates Y radicha Amarga Creo que la nona La cocinaba Para las próximas Penurias Ella sabía Que la guerra No tiene Final Viene vestida De maneras Diversas A veces Largos cielos De florido Plumaje Nos distrae Luego La bestia Sepultada Emerge Hambrienta Oscura Cruel Roba Al porvenir Trae puñales Mordeduras Y miseria Muchos Nos abrazamos Salimos de madrugada A trabajar Hacemos nidos Pequeñas casitas De hornero Para cobijar Prendemos el fuego Para la vigilia Dejamos puertas Entreabiertas Pero no hemos Ganado la partida No hay indulgencia El negocio De las armas No reconoce A los niños La hambruna El abrazo De la madre El negocio De las armas No nació De mujer No fue Parturiento Desgarradas Entre piernas Colgadas Fue de piernas Sin vagina Sin pecho Sendidos Para alejar Las muertes Enfermedades Y tienen poder Que no Escúchame Algo te iba a preguntar Antes Cuando hablabas De Valeria Sandy Y más que una pregunta Es como Una sugerencia Que busquen También los oyentes En las redes O donde fueran Las librerías Valeria Sandy Marta Svilon Para buscar Más Más De su obra ¿No? ¿Tenés Alguna Sugerencia Al respecto? Bueno Que hagan así Después Pasamos por las redes Los títulos De los libros Y Yo estuve buscando Algunas cositas Y se encuentra Rápidamente Por lo menos Sí, sí Ella está en las redes Ponen Valeria Sandy Con S Y aparece Una gran poeta Joven Con mucha fuerza En este momento No tengo acá los títulos No, no No importa No importa Pero Se busca Con esos nombres El apellido de Marta Es más complicado Se escribe C-W-I-E-L-O-N-G ¿No? Así lo dije bien Marta Sí, Marta Fue colaboradora De la revista La Guacha Tiene varios libros Publicados Ojalá Se Se edite La obra reunida Porque es Una poeta argentina Que fue una pérdida Tremenda Las compañeras Realmente Queremos Esa obra reunida Para llevarla A todos lados Sería genial Bueno Y ¿Qué más tenemos Romina? ¿Tenemos algo más? ¿Me mandaste algo más ahí? Mandé de todo Pero digo Y estamos bien Musiquita Mientras tanto O querés que cerremos Con música ¿Qué te parece? Como vos querías Bueno, metamos el tema musical Y después cerramos Ahí está Yo no necesito de mucho Tan poquito Necesito yo Un jaboncito Pa' lavar la ropa Y un hilito largo De tendedero Donde pueda colgar Mis blusas blancas Mientras yo me envuelvo En tus ojos negros Yo no necesito de mucho Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Un fogoncito para hacer la avena Poquita canela y hierbitas de olor Poner el agua del café a que hierva Mientras que Dito me acompaña tu voz Realmente es tan poco lo que preciso A materiales nunca tuve afición No se extraña No se extraña usted Cuando le explico Que el agua es otro tipo de ambición Pero no me crea Voy a demostrarle Con la siguiente ejemplificación Solo preciso dos palitos Solo preciso dos palitos pa' marcar la clave Alguien que me inspire Y un chorrito de voz Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Un abrigo para cuando haga viento Manzanilla y miel para endulzar el té Un reloj que me ayude a estar a tiempo Y a despertar temprano para irte a ver Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Algunas flores para adornar mi hogar Y un caldito pa' cuando me sienta mal Dos copitas de vino pa' brindar Y jicaritas pa' cuando haya mezcal Estamos, estamos Uh, tuvimos un desperfecto ¿Acá estás ahí, Romina? Hubo una pena Justo estaba terminando el tema Y algo pasó acá Tuvimos algún problema eléctrico en la radio Pero ya está, ya está resuelto Contanos quién Viste, como que las mujeres estamos acostumbradas A ser interrumpidas Incluso la tecnología nos echa el maleficio Qué pena, qué pena, estaba tan linda Yo no necesito de mucho Se llamaba esta canción Contanos quién la cantó Laura Itandehuy Que es una cantautora Oaxaqueña Que nació en el 93, mexicana A belleza A capela, viste No necesita de nada esa mujer Y nosotras tampoco necesitamos de mucho Que no nos violen Que no nos maten La despatriarcalización del sistema judicial Por ejemplo Pequeñeces Profundas Pequeñeces profundas también Escuchame Escuchamos el último poema Y hacemos cartón lleno De estar chocho Viste, el último poema De Susana Villalba Ya la presento así Es una poeta, dramaturga y periodista De la década del 50 Es del 56 Y en la voz de Ariadna Prime Mi nombre es Ariadna Prime Y voy a leer un pequeño fragmento De La Luna en Arapos De Susana Villalba En apoyo a la lucha Del pueblo jujeño Peor es la frase monstruosa Que construyen Y estar vivo Cuando venga su sentido Con ruinas de nuestra ciudad Levantamos otra Glifos del templo en sus casas De los días en sus puentes Un pie de la diosa Cerca del dios sin pie Blanco donde azul se diría Desconciertan a los dioses Y a nosotros Cosas dispersas Dichas por lo que falta Rompe la cabeza Futuro se desdibuja ¿Qué animal es mañana? Vida sin sentido Sin principio y final Ni patas ni espalda Pueblo desmembrado Príncipes son remeros Guerreros cosechando Sacerdotes pesan oro Y el cacao se derrama Sin valor Peor no es el hambre Ni el trabajo Ni el látigo Dolor de llegar Una palabra hasta la boca Y decir otra Soñar un lugar Y despertar en otro Nuestro vestido como desnudos Temor de estar en nuestro mundo Como en otro Y sin saber para qué Peor es esta soledad De todos Solo calaveras de azúcar Blanco y desecho Los muertos Los guerreros Los dioses Y nosotros Todo blanco Todo dulces Palabras Reverencias Mentiras en nuestro pueblo Calaveras de palabras Mazorcas desdentadas Mala saliva Del rencor Rumiando el vino Fermenta Y no se pega Negro carnaval No sabe más Del darse vuelta Gomote los muertos Nosotros Y ellos Zumban Un destino De carroña Zumban Los látigos Del alma Peor que las espaldas Cadenas Más la idea Que el tobillo Esclavo el corazón Es más torcido Que un cuerpo Doblegado Corazón sonámbulo Mentiras de aguamiel Una trampa Al pájaro mosca Peor Es ser cristianos Porque aún En el cielo Va a haber Blancos Romina Agradecerte Y felicitarte Por el material Que nos seleccionas Y esta columna Que la verdad Es espectacular Gracias Gracias a ustedes Por el espacio Federico Un abrazo fuerte Abrazos para Para todos Gracias 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 Gracias